El nuevo fin interior de Petrum deberá lidiar con los siete pecados capitales que esclavizan la voluntad del presidente y simbolizan al régimen. Por eso escogió a un Cristo, por José Obdulio Gaviria a través de su cuenta x arroba José Obdulio. Primero, Lujuria, Linda Yepes y otro. Segundo, Ira, Verónica, Benetti y otro. Tercero, Pereza, Consejo de Ministros y Compromisos de Agenda en General. Cuarto, Avaricia y Codicia, Olmedo, Congresista del Pacto Histórico, Exalcalde Quintero y otro. Cinco, Gula y Oacanades. Incluidos excesos etílicos y estupefacientes en particular cuando viaja al exterior. Sexto, Soberbia. El propio Petro siempre y en todo lugar, en particular cuando habla del constituyente primario o de un constituyente hace casa. Séptimo, Envidia. Millet, Bukele, Uriben, Congresista del Centro Democrático y otro.